Soy el profesor Daniel Niño de Rivera, el día de hoy vamos a hablar de la raspada de péndulo, ¿vale? Como en toda raspada buscamos que, dos cuestiones, número uno, desestabilizar a nuestro oponente y número dos, poder inmovilizar el brazo que utilizaría para crear base, ¿vale? Cuando vamos a raspar a alguien, vamos a ver que existe un círculo alrededor de él, puedes ponerte un círculo. Cada extremidad cubre un cuadrante, si queréramos un círculo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando bloqueamos una extremidad, muchas veces queremos seguir raspando hacia el cuadrante equivocado. En cambio, si buscamos hacia dónde raspar, va a ser muy sencillo. Otra cosa, si no quitamos ninguna extremidad, no vamos a poder raspar jamás. La raspada que mejor ejemplifica eso, es péndulo. Lo primero que buscamos es cruzar su brazo, con un rush and drag o con un and drag. Cerrar la distancia entre él y yo, lo cual crea el primer desbalance. Ahora, cuando cambio mi dirección con él, tengo que ver del círculo hacia dónde él ya no puede poner base. Si extiendo mi pierna, él va a contrarrestar extendiendo la suya, deteniendo mi raspada. Por lo que la dirección tiene que ser en diagonal hacia arriba. Vean lo sencillo que es, cuando creo un poco de inercia, rasparlo y quedar desmontada. Una vez más, quitamos su brazo, para que él lo pueda postear. Nos metemos y cambiamos el ángulo de 90 grados controlando su cabeza. Ahora, mi pierna interna no va a extender, va a empujar su axila hacia el cuadrante superior. De esa manera, tenemos un excelente raspada de penda. Espero les haya gustado el mini video del día de hoy. Si están por Puebla, no olviden visitarnos, suscribanse y compartan este video. Y nos estamos viendo pronto. Gracias. 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 Gracias.